Saludos mi gente bella, nuevamente estamos aquí para hablar de 6 curiosidades de la novela turca, hermanos. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com, esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Ha llegado la temporada de verano y ya se empieza a notar en los contenidos de la parrilla televisiva española. Hermanos es la nueva producción que ha llegado. Una serie que narra la historia de cuatro hermanos que vivirán todo tipo de desgracias tras la muerte de sus padres. Por ello, si sientes curiosidad por conocer más sobre esta exitosa ficción turca, no te preocupes. Hemos realizado una intensa búsqueda donde podrás conocer algunos de los secretos que se ocultan tras el reparto y la trama de Hermanos. Toma nota. Número 1. Variaciones del título de la serie. Aunque en España el público está conociendo la ficción bajo el título de Hermanos, no es ningún secreto que en su versión original el nombre es otro. Para ser más precisos, en Turquía la ficción es conocida como kardeslerim, que en español significa mis hermanos, pero no es la única modificación que ha sufrido. Si nos trasladamos hasta países como Chile, podemos ver que la serie es presentada como todo por mi familia, mientras que en países de habla inglesa la conocen como My Brothers. ¿Lo sabías? Como ya es común en las ficciones turcas, la trama suele estar compuesta por una considerable cantidad de capítulos. En este caso, los seguidores de la serie podrán disfrutar de tres temporadas, divididas en 18 capítulos la primera y 38 la segunda. Respecto a la tercera, la información es todavía desconocida, pues la ficción ha sido renovada por una tercera temporada, la cual aparecerá en septiembre del 2022, de acuerdo a las estimaciones de la producción televisiva. Número 3. ¿Dónde se graba? Tal y como se ha podido saber, el set de rodaje principal de hermanos se encuentra en Fatih, uno de los distritos más grandes de Estambul, Turquía. Pero no es el único. Algunas escenas de la historia de Omer, Kadir, Asiye y Emel también se graban en varias localizaciones de Estambul. Número 4. Éxito a nivel mundial. La historia de esta joven familia es la prueba fehaciente de que el idioma no es un impedimento para arrasar a nivel audiovisual. Y es que tras batir todo tipo de récords de audiencia en Turquía, la ficción ha sido vendida a más de 40 países en todo el mundo. Una acogida completamente arrolladora que ya comienza a llegar a zonas de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Un éxito sin precedentes que se ha llevado a cabo con sus dos primeras temporadas, algo que promete volver a repetirse con la tercera. Número 5. Semile es víctima de la presión del público. Alerta spoilers. Semile es una de las series turcas más vistas en Turquía, la cual además cuenta con unos seguidores muy apasionados y activos en redes sociales. De hecho, es tal la cantidad de fans que acumula la ficción que han presionado a la producción para que se quiten del elenco a unos de sus personajes. El más odiado por el momento, Semile. Asimismo, ha sido tal la presión que se ha ejercido en el mundo virtual, que los altos cargos de la serie han tenido que aceptar la petición de su público. Recientemente, se han lanzado un comunicado donde se anuncia que la actriz Nilsu Gilmas dejará de formar parte de la serie junto a su papel de Semile a partir del episodio 38. Número 6. Su banda sonora. Además de ser una serie con una trama compuesta por actores de gran prestigio, su banda sonora también ha sido creada por uno de los compositores más populares de la ficción turca. En este caso, se trata de Alp Genier, un compositor y cantautor de bandas sonoras turcas que ha trabajado en varias series de éxito internacional como Inocentes, Ciudad Cruel, La Señora Facilet y Sus Hijas y Zenet, entre muchas otras. Recuerda que estas y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. ¡Nos vemos pronto!